... Bien criollito soy señor, como el charqui y el quesillo Del oeste formoseño, y cantor me hizo el destino Del oeste formoseño, y cantor me hizo el destino Bien criollito soy señor, como el aso y el patero Soy voz al cimbao de ocho, por si se alza algún matrero Chacua adentro señor, en el bañado la estrella Como el vuelo del chaca, voy abrazando a mi tierra Como el vuelo del chaca, voy abrazando a mi tierra